Y ahora una canción que habla de los, la hambre de los pueblos locos. En la queda de la noche, en salida de una fiesta, solamente alguien nos resta. Oh, marica, marica que me quieres degustar. Oh, marica, marica que me quieres degustar. De esos genótides y el humo, de un rango celestial, una chica muy hermosa, empatado. Oh, marica, marica que me quieres degustar. 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 Oh, marica que me quieres degustar. Oh, marica que me quieres degustar. Oh, marica, marica que me quieres degustar. Oh, marica que me quieres degustar. Oh, marica que me quieres degustar. Oh, marica, marica que me quieres degustar. Oh, marica, marica que me quieres degustar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De fruta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!